¿Cómo está el gallinero? Esto es Pollo Alfabético, yo soy el Pollo, ya saben, y el día de hoy es un gran día. ¿Por qué? Porque cuando suba este video, va a ser nada más ni nada menos que mi cumpleaños. A decir verdad, la luz no nos acompaña y la salud tampoco, estoy un poco resfriado. Así que por eso a lo mejor mi voz se escucha un poco más. Pero como habrán visto en el título, el día de hoy les quiero contar que tenemos un gran, gran, gran sorteo. Y que es lo que pasa que hoy que suba este video es 7 de julio, mi cumpleaños, y el próximo mes es el cumpleaños del canal. Así que yo quise juntar las dos ocasiones y gracias a nuestros amigos de Penguin Random House tenemos un sorteillo. Los libros que estarán sorteándose son día 21, que es la continuación de los 100, Amor y otras palabras extrañas de Erick McCahan y por último, la pirámide roja y el hijo de Neptuno, ambos de Rick Riordan. Bueno, vamos al grano y lo primero que tienen que hacer para participar en el sorteo es suscribirse al canal si es que no están suscritos, darle like a la página de Me Gusta Leer Chile y luego vienen dos modalidades de sorteo. La primera modalidad va a ser en Instagram. ¿Por qué? Porque ya superamos los 200 seguidores. Así que lo que van a tener que hacer es subir una fotografía a Instagram con su libro favorito, utilizando el hashtag HappyBdayPollo. Bastante original. La segunda modalidad es la que se utiliza siempre por lo general que es comentar acá abajito, que están participando y qué libro desean. Eso es muy 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 importante, dejar siempre en claro qué libro es el que quieren. Y por último, la tercera modalidad es enviar Twitter. Utilizando también el mismo hashtag que en Instagram, en Twitter tienen que decir qué libro es el que quieren. No les voy a pedir más porque en Twitter te limitan siempre con el tema de los caracteres, así que el libro que quieren y el hashtag. ¿Qué es lo que yo les recomiendo, chicos? Que participen en las tres modalidades. ¿Por qué? Porque voy a elegir sí o sí a alguien de Instagram, a alguien de Twitter y a dos personas que participen por acá. Por ende, si participan, por ejemplo, por vía Instagram y nadie más participa, tú vas a ganar sí o sí, porque sí o sí voy a elegir a alguien de Instagram, de Twitter y de acá abajito. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es participar por las tres modalidades y así van a tener más posibilidades de ganar un libro. A lo mejor se pueden ganar dos, cosa que yo no voy a prohibir. Las dos personas de acá abajito van a ser elegidas por sorteo. La persona de Instagram va a ser elegida por mí y la persona de Twitter también va a ser elegida por mí. Así que ya saben, chicos, a participar. Pueden hacerlo vía Twitter e Instagram, acá abajito también pueden hacerlo y ya van a estar participando dentro del sorteo. Este sorteo se acaba el 31 de julio, a las 11.59 del 31 de julio se cierra el sorteo. Así que tienen hasta el viernes 31 de julio para participar en el sorteo. Yo que a ustedes le doy con todo, chicos, y me pongo a participar por todas las redes sociales que ya nombré. Eso ha sido prácticamente todo. Espero que estén súper bien, que estén súper bien este mes. Yo creo que va a llover pronto, si es que no llueve de aquí a cuando suba esto. Y no olviden seguirme en las redes sociales que están abajito. Suscribirse si no lo han hecho, sobre todo si quieren participar en el sorteo. Darle like a la página de Me Gusta Leer Chile, que son quienes nos colaboraron en esta oportunidad. Ya saben que los quiero mucho. Besitos, besitos para ustedes. Chau. Chau.